La primera filmina 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 Voy a volver a conectar esto La primera filmina 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 El módulo OS, por ejemplo, Python, estaba diciendo, tiene un API público que es bastante popular por todo el mundo, que es el mkdir, el crea directorio. ¿Eso qué está diciendo? Le está diciendo cómo es la forma que tiene Python, particularmente el módulo OS, para solucionarle a ustedes su problema, que es crear un directorio. Eso es un API. Por otro lado, esto se ve menos en Python, es más del mundo Java, más mundo .NET. Son los SPI, son la forma que un programa ingrese nuestro método de solución de un problema. O sea, yo te soluciono este pedazo, este pedazo no lo sé, y de acá para adelante sí sé cómo hacerlo. Un ejemplo de eso en Python, un poco rebuscado, por decirlo de una manera, es cuando usan un framework web. O sea, dice, bueno, yo sé que si me llega una petición HTTP, sé cómo decodificarla, poneme la vista acá, si están usando Diango, y de que en adelante yo sé cómo retornar todo lo que vos me digas. Es un subset de las APIs, y es lo típico, es la interfaz de un programa con un plugin. Para dejarlo sencillo, son los métodos que tienen que implementar en una clase abstracta, si estuvieran hablando de orientación a objetos. Esas son las dos diferencias que tiene el API y el SPI. A niveles de diseño, da lo mismo, pero eso es anecdótico. Bueno, API. Lo usamos para resolver nuestros problemas comunes. Son los típicos ejemplos, son servicios, librerías. Un API no necesariamente es algo, un pedazo de código, sino que también puede ser una llamada, una URL, o algo parecido. O sea, todo lo que se le ocurra que a ustedes le pasan un problema y te devuelven la solución, eso es un API, en definitiva. O sea, estrictamente hablando, es correcto que sabemos qué hacen, pero no cómo lo hacen. Por ejemplo, los que ocupen jQuery dicen, bueno, pones signo de dinero, peso, dólar, lo que sea, depende del lugar de procedencia de donde estén. Abren paréntesis, punto, eso es un nombre, una clase, cierro. ¿Y cómo la selecciona la clase? ¿Cómo? Yo no tengo idea. Solución, eso lo hace jQuery y el resto no me importa. Esta es clave en un diseño correcto de un API. Esto estaba en el libro que les recomendé, que se llama Un Suficiente Nivel de Desconocimiento. Clues es idea y les es poca, poca idea sería. O sea, que te da un, la palabra clave de todo esto es suficiente. O sea, tiene que tener un correcto nivel de desconocimiento lo que hace. O sea, no puede decirte, vos pásame todo tu problema y yo hago y chao. No, no, algo tenés que saber de tu problema. Y esencialmente un API abstrae los problemas. ¿Qué pasa cuando no es correcto el nivel de clules? O de desconocimiento o como quieran llamarlo. Pasa eso. Ese chiste de XKC pone el ejemplo de qué pasa cuando uno conoce un problema de principio a fin. Y no tiene sentido. Tiene ningún sentido saber que un procesador de equidad funciona miles de millones de ciclos por segundo para ejecutar en el kernel CNU, que se debate como loco a través de toda la abstracción POSIC para crear un sistema Darwin que suya sea OS X, que a su vez se esfuerza para correr Firefox, y su renderizador Gecko que crea un objeto flash que muestra docenas de fotos de grama cada segundo porque quería ver a un gato saltarse en una caja y caerse. No tiene sentido. El ejemplo que hay en algunos libros de diseño de software es este. No todos saben lo necesario para volar un avión. Nadie sabe todo lo necesario para volar un avión. Porque el que sabe volar no sabe construirlo. El que sabe construirlo no necesariamente sabe volarlo. Y el que sabe pegar una chapa no sabe necesariamente diseñar algo aerodinámico. No es malo no saber. Hay que no saber lo suficiente. Eso simplemente me gustó también. El principio de falta de idea es que la ignorancia es un beneficio. Siempre recuerden que la palabra clave antes era correcto. Nos ayuda a enfocar un problema. O sea, por ejemplo, no preocuparte cuántos ciclos por segundo está corriendo tu procesador cuando querés ver un gato caerse de una caja. Es un concepto que está para quedarse y cada vez más, o sea, cada vez que leo gente que la profesión de moda ahora que son los DevOps, los Developer Operators, que son la gente que hace despliegue de aplicaciones y demás, dice, no, si estoy usando Fabric para desplegar a través de SSH, tengo una fila así de siglas, de cosas que van concatenando, que resulta que te las pasás más hoy leyendo una documentación que escribiendo código. Pero va a ser así. Python, por otro lado, es altamente clúles. O sea, te da una suficiente abstracción de los problemas que vos querés hacer. No tenés que lidiar con algebra de punteros, no tenés que lidiar con memoria, no tenés que lidiar con arquitecturas y nada por el estilo. O sea, Python te da un montón de no ideas sobre cosas que no te interesan enfocarte. De acá en adelante, todo lo que digo son consejos. Se puede interrumpir en cualquier momento esta charla. Esta charla no es muy crítica en tiempo. La que sigue, sí, no sé cómo la voy a meter las tres horas que tengo de charla en una. Tengo idea, pero bueno. Acá me voy a ir el tiempo de tomar agua, después no voy a lograr nada. Bueno, en fin. Siempre, el primer regla de diseño es el problema, perdón. No lo he encontrado, la frase. No es que la estoy leyendo, me la sé más o menos a memoria. El segundo lugar es su gusto. Y los estándares, normalmente el tercer regla de diseño. De hecho, el PEP8, que es algo que la gente se digna hoy por hoy a seguir a rajatabla, no sigue una de las reglas más importantes, que la practicidad supera el purismo, que es una de las reglas del PEP20 de Python, que es el set de Python. O sea, no seamos fanáticos de las cosas que hacemos. No tiene sentido. Yo hoy por hoy ya llegué a un nivel de nirvana programática, en que si me dan una solución escrita en Java, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Si la hace mejor, la hace mejor y ya está. En mi vida tengo muchas otras satisfacciones para dedicarme a estar programando a lo que ya estás programando y funcionando mejor en otro lenguaje. Particularmente, en el tema de me gusta, ahí caen, digamos, es muy difícil separar qué sí un estándar y qué me gusta, porque en definitiva un estándar no es más que una formalización de gustos de gente. O sea, da lo mismo, digamos, qué sé yo, por ejemplo, hay gente que prefiere Web2Pi a programar en vez de Diango. Y muchos dicen, ah, Web2Pi no es tan pitónico, pero Web2Pi es más rápido. Web2Pi, ¿cómo se llama? Tiene mucho menos cuello de botella. Entonces, cada uno elige. No podemos andar obligando a la gente. Otra cosa para tener en cuenta es que las APIs declarativas suelen ser más fáciles de mantener, extender y generalizar. Ejemplos de APIs declarativas hay muchas. Y no solamente en pedazos de código. De hecho, puse un ejemplo en Python, que es SQL Alchemy, que tiene una API declarativa, pero en todos sus niveles SQL Alchemy es declarativo, no importa qué tan abajo entran. Y por otro lado, jQuery. Pero un ejemplo clásico de lenguaje, de algo declarativo que todo el mundo está acostumbrado a lidiar es SQL. SQL es un lenguaje de programación de propósito específico. El propósito es manipular datos declarativos. Que hasta el día de hoy, hago un disclaimer personal, odio SQL. Cierro paréntesis. No hay nada más poderoso para manipular datos que SQL. O sea, sigue el ORM este, que bla, bla, bla. Perfecto. SQL es más poderoso. O sea, las APIs declarativas, una de las ventajas que tienen, es que tienden a solucionar más problemas del que nosotros teníamos pensado en un principio. No sé por qué, pero me lo dijo un amigo que se encarga de sintaxis de lenguaje, y tiene razón. Funciona. Agarrá lo mismo que hiciste, hacer lo declarativo, y vas a tener cuenta que te vas a poder solucionar más cosas, porque el tema de encadenar filtros y demás. Funciona. No sé, científicamente, por qué no lo sé, pero funciona. Por lo menos no me funcionó en los casos. O sea, si alguno de más dice, ah, pero a mí no me funciona. Bueno, qué querés, qué sé yo. Cosa que pasa. Por otro lado, las APIs declarativas tienen muy buena, la muy buena practicidad, forma, idea. La definición de un problema es su solución. O sea, el típico ejemplo de una API declarativa son las que usan lenguajes como Haskell o demás, en el cual uno define cuál es su problema, y eso automáticamente es tu solución del problema. O en caso de los que vayan, volvamos a matemática, definiciones de conjuntos. X tal que X pertenece a los rey, estás definiendo tu conjunto y dando una solución automáticamente de si tu elemento pertenece o no a ese conjunto. En fin. Exponer estrictamente lo necesario es una muy buena idea. ¿Por qué si no tienen el mamotreto ese que yo estoy ocupando para conectar mi computadora a la corriente? Yo acá traje ese por las dudas, pero en el hotel tengo uno que simplemente hace el estándar argentino al estándar europeo y me ahorro todos los problemas de andar haciendo configuraciones esotéricas. Mientras menos se expongan, es mejor su API. Mientras menos métodos públicos, variables públicas o lo que sea público que vayan a poner, es mejor. El tema es que tiene que tener el nivel de completitud su programa para que haga lo que ustedes dicen que va a hacer. Si a usted le quitan cosas y deja de hacer las cosas que ustedes pretenden, están quitando cosas necesarias. Y particularmente, esto es un gran consejo que no me acuerdo si lo saqué del libro en otro lado, que es no exponer jerarquías profundas. Que el ejemplo de este, acá, da un claro ejemplo de qué pasa cuando expones jerarquías profundas y algo explota. Y dice, ¿qué esto? ¿Es un dump del kernel? Dice, no, un stack trace. O sea, no es lo mismo diseñar para un API que diseñar para reutilizar. Uno es diseñar API y el otro diseñar SPI. Y cuidado con el tema de las clases abstractas. Si van a controlar protocolos a través de herencia, o sea, qué métodos va a tener cada una de sus clases heredadas, háganlo bien. O sea, particularmente Python, las clases abstractas, yo las tomo con pinza. Porque hay que tener bien en claro el concepto de metaclase y redefinir bien los métodos que vas a hacerlo, controlar bien que las cosas redefinidas sean acordes a tu superclase y demás. Tengan cuidado. Cuando vayan a colaborar con otras APIs, que esto es en la PICON Argentina en el 2012, una persona dijo ningún proyecto arranca de cero, arranca de 90% más o menos. Ya empezás con todas las pilas de Python, más el framework, más esto. Muy rara vez vos empezás a escribir algo desde cero. Siempre, normalmente, ya construís sobre otra API. A ese momento hay que tener en cuenta la compatibilidad con las pilas. O sea, es mejor las pilas, o sea, me refiero al classpad de Python, a lo que ya viene con Python por defecto. Más vale depender, obviamente, de lo que viene con Python que de una librería externa. Si ustedes entran a código de frameworks muy utilizados tipo Web2P o Diango, van a ver que la parte de importar JSON trae y excepts un montón de niveles de, primero, intenta importar este JSON, si no, trata este en este otro, si no, trata con este, con este, con este, con aquel, hasta que alguno agarra. La Web20 para mí es la mejor línea de diseño que pueda tener un código y una librería y un API también. La Web20 es un largo manifiesto de hacer cosas prácticas y no te fanatices con nada. La mayoría de las personas que son muy puristas sobre todo, hay gente que yo veo que no acepta un código porque no sigue la Web8. O sea, está bien, digamos, tratá de que siga la Web8. O sea, si sos técnica líder en tu empresa probablemente necesites que siga la Web8 para mantener cierta homogeneidad. Pero entender que muchas veces más vale no seguirla, es mejor que seguirla. Los estándares son... son problemáticos los estándares a veces porque hay una frase que dice tengo dos estándares para solucionar un problema. Hagamos un estándar uniforme que solucione esta... Tienes tres estándares. Bueno, esto es una muy mala idea. Retornar a objetos de otras APIs. O sea, bueno, estoy haciendo algo y retorno. O sea, normalmente lo que yo trato de hacer es retornar a los objetos los más primitivos posibles. O sea, que en Python son integers, int, float, complex, diccionarios, listas, tuplas, sets, front and sets, none, ¿y queda algo más? Bueno, strings, único. Sigamos. De preferencia no exponer objetos propios como resultado de operaciones. Eso es muy preferencia. O sea, hay muchas veces que está bueno devolver un objeto que sea instancia de una clase tuya. Pero mientras más primitivo el objeto que vos devuelvas, mejor. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se te ocurre cambiar el objeto que vos usás internamente y vos seguís devolviendo diccionarios, no te importa. Y no sé si en una filmina está algo referido a eso más adelante. Si vas a hacer controles de tipo, deben hacerse a nivel de APIs. Eso sí es regla. Esos son hechos, digamos. Por ejemplo, si ustedes están usando un API para conectarse a algún servicio online que hace algún cálculo complejo que suma dos enteros, por ejemplo, complejo suma dos enteros, muy complejo tu cálculo, y a ustedes le pasan dos strings, es mucho mejor que ustedes lo evalúen justo antes de enviarlo al servidor a que haga el cálculo, antes que llegue el cálculo, explote ahí y vuelve el error. O sea, lo más temprano que validan un error es lo mejor que puedan hacer. Entonces, ni bien entra el código y dice, no, estas dos cosas yo no las puedo tratar. Y listo. El tema en Python es que los controles de tipo llevan tiempo. Una muy buena forma de evitarse ese tiempo cuando es crítico es usar los assets, la palabra reservada de Python, que es esta, que si ustedes quieren pueden no ejecutar todos los assets de todo su código, ejecuta un Python menos B larga. Con eso no entra en modo debug que es el modo por defecto de Python, siempre está corriéndose en modo debug y todos los assets se borran de sus precompilados. O sea, menos O, perdón, no es menos B, menos O, B es el otro. Menos B es cuando no genera los PyC, menos O, te genera los PyO en vez de los PyC. Lo que hace es quitar todos los assets del código. Entonces, una vez que usted lo tiene corriendo en producción una semana y dice, bueno, esto no va a explotar, cambias tu línea de comando para que en vez diga Python menos nada, ponen Python menos O y listo, lo va a hacer, se pasa por encima. Y mucho cuidado con el retorno de valores nulos. Esto es un grave error que pasa mucho en Java, un poco menos en Python, pero me ha pasado, es que muchas veces uno entiende que nada es un valor por defecto y no, nada no es un valor por defecto, nada es nada. Muchas veces, muchos códigos asumen de no te devuelvo nada como un valor por defecto y recuerden, en Python pasa menos porque todas las funciones que no devuelven nada, devuelven nada, justamente, devuelven none cuando ejecutas cualquier método o cualquier función. Pero tengan cuidado con eso, devolver valores none diciendo, ah, bueno, se entiende, no se entiende nada, eso, qué claro, nada se entiende. Siempre explícitos mejor que implícitos es una de los, del send de Python. No me acuerdo cuántos reglas son Python 20, no, eso es el PEP 20, 13, no sé cuántos, algo así. Si van a definir objetos suyos, que van a, o sea, digamos, cuando me refiero acá a definir objetos suyos, objetos que van a retornar su API hacia el programador que esté usando su librería, intentar que sean inmutables. Por ejemplo, alguien entró, supongo, quién entró al módulo collection de Python. Se fijan, la mayoría de los objetos primitivos generan todo, si uno los hereda, casi todos son inmutables. Por ejemplo, los que generan estructuras tipo diccionarios, los map, los maples, map, se llama, no recuerdo, o algo por el estilo, no tienen definido el método set items, a propósito. Porque normalmente todo, cuando uno crea un objeto, lo crea una sola vez y lo usa y después lo destruye. Es buena práctica eso. Eso aumenta muchísimo la estabilidad de la librería. Dice, bueno, no realmente, y no, claro, no es garantía de que esto aumenta la estabilidad de la librería, pero tiende a mejorarlo. Y darle muchos derechos al constructor, o sea, toda modificación que se vaya a hacer en el objeto, lo generan con el constructor, que en el caso de Python es el inicializador, el guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Estas dos combinaciones hacen que sus objetos sean mucho más robustos a la hora de tratarse por terceros, porque no lo van a modificar, no lo van a tocar o cosas así locas. Consejo de errores. Los errores que vamos a mencionar acá son errores que son algo intratable por nuestra librería. Todo lo que puedas tratar, trátalo. Bueno, como dicen, los errores solucionan lo más tempranamente posible. Si tenías una forma de solucionar un error, ni bien lo detectás, lo tratás de solucionar. Después, digamos, si uno, la típica estrategia de, es mucho filosofía Java esta de hacer, tiralo el coerror, tiralo, tiralo, tiralo y tratalo allá arriba, contra no. Tratá de hacerlo lo más temprano posible. Mientras menos errores andas dando vuelta por tu programa, mejor. Además, las excepciones, que son la forma de manejar errores en Python, ocupan espacio. Este, que es una de las cosas del Zen de Python, que los errores nunca deben pasar silenciosamente. excepto que sean explícitamente silenciados. Llevarle la contra a esto hace que todo el mundo odie Javascript. Ese es el motivo por el cual odio Javascript. ¿Por qué los errores pasan silenciosamente? No te andas. ¿Por qué? Es como que el navegador te está mirando y diciéndote... Ya está. Y te tira y ponés el fireback y abajo te dice, no anduvo porque... Bueno. crear excepciones propias puede ser arma de doble filo. O sea, es mejor usar las excepciones propias que tiene Python. O sea, type error, value error, import error, cualquier cosa que pase error. Tratar de declarar excepciones propias está muy bueno porque, digamos, permiten que el usuario maneje tu error de una manera bastante prolija, o sea, pero muy orientado a tu librería, pero le estás dando más acoplamiento al siguiente usuario con tu proyecto. Si van a declarar una excepción propia, es buena práctica que herede de la más parecida que tenga Python. No que se vaya en exception directamente. O sea, si ves algo que falla por parseo, traten de que sea un value error. Por ejemplo. No necesariamente tiene que ser así. Y esto sí, esto es una regla inventada por mí y que hasta el día de hoy nunca me ha fallado. Si creas una excepción y nunca la expones es algo que estás haciendo mal. Claramente. O sea, una excepción es algo que ustedes no pueden manejar. O sea, si haces una excepción y no la expones, entonces la estás podiendo manejar. O sea, no tiene sentido. Las excepciones son casi siempre API pública. O sea, una excepción que queda ahí por adentro. Pongan un if, pongan una bandera, ponen algo que sea menos pesado que guardar toda una excepción. Bueno, las librerías y APIs en cierta forma, o sea, para quitar un poco el tema del fanatismo, de alguna forma contradicen cuatro principios de Python. que dice que explícito es mejor que implícito. Entonces, guau, escribilo en vez de usar una librería. Y no, no lo voy a hacer. Ya no es mejor que anidado. No, escribilo ahí todo y que se entiende y nada de una cosa metida dentro. No, tampoco lo voy a hacer. Los casos especiales no son suficientemente especiales como para romper una regla. No, no hago una librería para eso, si no es suficiente. Y tiene que haber una sola forma y preferiblemente una sola forma de hacer las cosas. ¿Esto por qué? ¿Por qué es bueno que las librerías rompan estas cosas? Porque si no tendríamos todo monocultura. Que una de las grandes cosas que los detractores de Diango, ojo, soy usuario de Diango y programo Diango todo el día en mi trabajo, pero estoy totalmente de acuerdo con los detractores de Diango de que la monocultura es algo malo. ¿En dónde ven monocultura? ¿A quién programa Ruby? Ruby. Rails. O sea, hoy por hoy Ruby está pegado a Rails. O sea, el framework Rails lleva la batuta de cómo se va a dirigir toda la orquesta que se llama Ruby. O sea, si a nosotros nos pasa lo mismo con Diango, resulta que Python va a ser una herramienta que va a usar Diango y no al revés. Es bueno que haya mucha variedad en esto y que vaya mejorando por caminos distintos. De hecho, por ejemplo, que haya muchos ORMs diferentes es una buena idea. O sea, en un momento tuve la oportunidad de estar sentado charlando. Tuve la suerte, nada más. No es por, ¿cómo se llama? Por mérito propio de estar charlando con el tipo que hizo que ande Instagram. O sea, ubica en el programa Instagram. Instagram está hecho en Diango. Y él dijo, ¿cómo hice que funcione Instagram? Porque llegaba a un punto en el cual se rompía porque tenía demasiadas peticiones. Quitó todo el ORM de Diango que es una porquería. Me dijo así, literalmente, en inglés nada más. O sea, hay una persona que sabe. Digamos, él gana plata optimizando Postgre. O sea, sabe mucho. Y de hecho, había cinco o seis más especialistas en Postgre y todo coincidía que el ORM de Diango es malo. Siempre en una librería estas dos cosas son las que más ayudan. Que la practicidad vence a la pureza, sería. Y los namespace, los espacios de nombre son buena idea y está bueno tener más de eso. O sea, que hacer otra librería que tenga ahí todo ordenaditas tus cosas y demás. sobre diseño. Siempre es buena idea planear la funcionalidad, que es lo mismo que decir hacer el controller del MVC, del modelo vista controlador, hacer el controller primero. O que es lo mismo que decir usar TDD, Test Driver Development. O sea, planeas primero la funcionalidad que es lo que vas a testear, hacer las llamadas primero y después programas estas cosas. Y esto es bueno tener en cuenta de que hay que plantear inicialmente a qué nivel de excelencia querés llegar. O sea, nada de decir ah, no, lo voy a seguir hasta que esto esté terminado. No. ¿Cuándo va a estar terminado? Es buena idea. Es una de las cosas, por ejemplo, por el cual Scrum, el Metodología de Desarrollo Ágil, Scrum, tiene tanto éxito porque lo que hace es plantear tu nivel de excelencia primero. Dice, llegamos hasta acá, esto va a ser lo que vamos a hacer. Consejo de publicación. Vayan leyendo, el chiste está bueno. No publicar sin test. Hay muy pocos casos en los cuales se justifica publicar sin test. Es cuando vos no sabés bien qué estás haciendo y estás haciendo algo muy de índole científico. Pero, y que por ahí testear no tiene mucho sentido de entrada, pero normalmente es siempre hay que publicar con test. Esto se me, esto se me metió acá y no debería estar en la filmina anterior, pero bueno, usar TDD. Publicar de manera común para los developers. Vi un par de proyectos dando vueltas que están publicados en PPA de Ubuntu y no están publicados en PyP. O sea, orientarse a publicar de la manera más fácil que llegue al desarrollador y que no tenga que aprender otra tecnología solo para usar tu librería es una buena idea también. Bueno, hay gente que dice no publicar, hay gente que dice que si algo no está documentado no existe. Bueno, eso es un consejo. Y si pueden, vean la página de esta gente de poco. Pocos son los que hacen Flask, el framework web, Pygments, no me acuerdo qué otros más, pero, ¿qué? Ginger y hay otro más. Y es Finks, gracias, listo, ya está. Bueno, esos, fíjense que todos sus proyectos están orientados a lograr un nivel de excelencia alto entre un grupo de amigos, que en definitiva son un grupo de amigos, nada más, no vamos a publicar cualquier porquería. Y tampoco que encariñase mucho de sus proyectos porque el software es algo volátil. Bueno, un par de consejos finales, a ver qué viene después, pregúntame, así ya se termina. Consejos finales. Las APIs simétricas son buenas ideas, o sea, un API que tenés para ir para un lado de tu procesamiento y del punto final volver al comienzo. Claros ejemplos son estos, las APIs de JSON, de Pickle, de Marshall, que vienen en Python, que son, con load lees el stream y convertís a tu objeto y con dump agarrás tu objeto y lo transformás en un stream. Esto es buena idea, de hecho es fácil de testear con eso, porque no importa para qué camino hagas o cuántas veces lo hagas, siempre el resultado tiene que ser igual donde partiste. Tratar de cumplir en la totalidad el send de Python es buena idea. Como notarán, creo que una de las mejores formas de que un código se vuelva inentendible es ser fanático del PP8. O sea, gente fanática del PP8 a mí no me la trago, sinceramente. Un buen diseño de API facilita la retrocompatibilidad. A ver, esto es crítico en la situación que estamos en Python hoy. ¿Quién está programando para Python 3? ¿Estrictamente? ¿Quién prefiere, digamos, ahora con total honestidad, ¿quién prefiere programar con Python 2? Yo todavía sigo prefiriendo programar con Python 2. ¿Cuál es el tema? Es que lo que están rompiendo de Python 2 a Python 3 son las APIs. Son eso lo que están rompiendo. y esencialmente, ¿qué pasa si en un lenguaje de programación rompes las APIs? Estás haciendo un lenguaje nuevo. O sea, ¿cuál es el mayor problema de por qué la gente no migra de Python 2 a Python 3? Porque son dos lenguajes distintos. Esa es la realidad. Están compitiendo por el mismo mercado y Python 2 lleva años en el juego y Python 3 recién empieza. Hasta que no venga alguien con la suficiente autoridad para decir no usen más Python 2 que probablemente su autoridad la tenga canonical desde mi punto de vista Google. Se va a seguir programando en Python 2 sobre Python 3 y listo. O sea, ¿por qué lo voy a cambiar si el otro funciona? Esto no entre en mucho detalle pero en Python no se tiende a hacer demasiado ruido que es no abusar de los patrones. O sea, no, no, buscar el patrón para solucionar eso. No, el modo del view control, el non-patron observer, el singleton, no el, no el, a ver otro que me acuerdo del monostate, no el, o pará, o sea, programá, que ande. Y si bien esto es práctica en Python, en Javascript y en Ruby, en Python lo vemos muy feo y realmente a mí no me gusta que es evitar el monkey patch. O sea, digamos, o sea, que es, no quiero hacer monkey patch, redacté bien en mi cerebro y lo dije mal. Es un paso por ser argentino charlatán. Hay que aprovechar los estereotipos, son graciosos. Si van a Argentina tienen que hacer los mismos chistes pero al revés, digamos, está bueno. Si lo tomás muy en serio es muy feo. El monkey patch es algo que a mí no me gusta para mucha gente que le parece una solución práctica y rápida hacer las cosas. ¿Alguien programa en SOAP o en PLONE? Tenemos dos personas en SOAP y todavía hay muchos. Sobrevive. Bueno, con SOAP, ¿por qué es tan engorroso programar SOAP? Porque bueno, ahí está el otro punto que ya se va para el otro lado de lo que yo opino pepocho. SOAP existe antes de pepocho, antes de pepeinte, antes de todo. Estaban los dinosaurios y SOAP. Antes de todo, ¿de dónde se habrá ocurrido decir semejante pavada? ¿Cómo es SOAP? El PLONE y SOAP están muy, pero muy construidos sobre Monkeypatch. O sea, cambian muchas cosas porque Monkeypatch además tiene un montón de patrones, abusa mucho de un montón de patrones para lograr lo que se llama el paradigma orientado componente que es un paradigma superior al paradigma orientado objeto que no hay en el caso ahora ponernos a hablar. Punto aparte, no programo en SOAP, así que tampoco les puedo hablar demasiado. Buah. Y con eso, estábamos concluidas nuestra charlita de hoy. ¿Alguna pregunta? Las aplausos para después, no me gustan esos dos aplausos que los otros. Primero me preguntan después aplausos. En las otras charlas siempre se hace primero aplausos y después preguntan y después aplausos de nuevo, ¿no? Sí. Yo tengo una duda sobre uno de los consejos que ha dado, concretamente el consejo número tres, el de devolver datos básicos. ¿Eso no podría llevar a perder un poco... Yo probé por el proyecto de investigación en que trabajaba, probé absolutamente todo ORM famoso quedando de vuelta en Python. Y particularmente el menos clules de todos es SQL Alchemy y es el mejor. O sea, es por lejos el mejor. O sea, Diango es lento, es muy poco expresivo, funciona bastante mal en el tema de migraciones y demás. SQL Alchemy, las migraciones vienen aparte, vienen en otra librería, pero la verdad es que con entender lo que él dice es correcto, digamos. cuando uno está haciendo queries a la base de datos subyacente te devuelve algo que es muy parecido al primitivo de la base de datos subyacente. Porque cada base de datos, por ejemplo, maneja la fecha de manera distinta. O sea, y hay forma de abstraer eso y hay veces que no. Hay veces que no es posible directamente. Creo que no soy la persona adecuada para responder eso. Esa es la respuesta estricta. La respuesta un poco más digamos, tomen en cuenta eso. Ahora bien, no estoy seguro. En la parte de si estoy seguro es por lo que dijo él antes. En la parte de no estoy seguro es porque hay un lenguaje de programación lidia con otros problemas. Depende del lenguaje que estés haciendo. Porque si es un lenguaje de propósito general tenés que lidiar con problemas del tipo manejo de memoria, manejo de lo que quieras que maneje de propósito general tu lenguaje porque también eso no es muy firme el límite entre el lenguaje de propósito general y el lenguaje de propósito específico. Hay cosas que otro lenguaje extienden más y otro menos. Creo que es lo mejor que puedo decir. He sigo diciendo más cosas. Voy a seguir derrapando y es una pregunta que está muy buena pero creo que es más orientada para alguien que tenga más conocimiento diseño de lenguaje digamos yo tengo una sola experiencia en diseño de lenguaje una sola vez hice un lenguaje y digamos los lenguajes cuando leís la poca biografía que le hizo de diseño de lenguajes que los DSL porque fue de lenguaje de propósito específico se pueden diseñar desde dos puntos de vista de un punto de vista para manejarlo como un lenguaje externo y otra onda el ORM de Diango es un lenguaje interno de propósito específico tengo un amigo que es muy muy fanático de los lenguajes de programación y me recomendó en vez de seguir esos dos principios diseñar un intermedio en el medio que sea hecho con un lenguaje un lenguaje estándar tipo JSON tipo XML y demás perdón si estoy vagando mucho pero quiero poner bien el contexto porque si no no se va a entender nada de lo que voy a decir para mí en un lenguaje no necesariamente tiene que seguirse en los mismos principios eso a gusto personal a respuesta personal pero hoy por hoy lo que nosotros entendemos por lenguaje de programación es un lenguaje que ya viene con un montón de otras cosas pegadas que son todos los classpads ya viene con un montón de librerías con un montón de módulos y ahí si se aplica lo que él dijo que ahí si esas cosas deberían estar correctamente diseñadas pero no sé cómo no sé realmente cómo se aplicarían para hacer palabras reservadas tipos primitivos muy a bajo nivel ahí ya te escapa lo que yo sé no sé si fui demasiado o divagué demasiado pero dije lo mejor que pude te digo que tenés un paper en tus manos con eso que estás diciendo si es verdad eso es verdad de hecho tienen está el equivalente al ppocho para la implementación de python y que se basa es verdad lo que decís alguna otra pregunta comentario extensión al comentario de él tú has hecho tu exposición desde el punto de vista del desarrollador que expone que sirve una API pero que pasa cuando un desarrollador consume una API que consejo darías tú por ejemplo para aquellos que desarrollan sobre una plataforma por ejemplo no sé Android o un servicio web en que tienen que depender de una API y no saben en el punto inicial no saben cómo evaluarla para construir este futuro yo particularmente digamos si hoy por hoy me decís si vos sos mi jefe me contratás y me decís elegite la mejor API para hacer algo no sé si esto está bien o está mal de nuevo digamos porque todo esto digamos la idea de toda esta charla que funcionó perfecto es llamar al debate digamos yo lo que hago de hecho que entre varios técnicas líderes de varias empresas estamos de acuerdo elegimos lo más popular porque si hay mucha gente usándolo hay mucha gente a quien preguntarle pero es muy digamos esto no es computacionalmente correcto es simplemente para un nivel empresarial por ejemplo quiero que ande quiero que funcione ya rápido y quiero plata digamos para otros casos distinto yo en el caso como dije en el proyecto de investigación me tomé el trabajo de probar ORM por ORM pero eso me llevaba dos días cada ORM hasta lograr lo que yo quería como prueba y por ahí en una empresa eso no tiene sentido digamos algún día tendría que hacer una charla comparando todos los ORM de Python que es digamos como ejemplo a citar sobre tu pregunta yo me di cuenta por ejemplo en proyectos como Diango Diango está muy pensado para para hacer una estructura muy monolítica es muy difícil separar sus partes por ejemplo web2pi es muy fácil separar todo no sé si alguno usó web2pi pero puede cortar los módulos son totalmente independientes uno del otro uno copia el db.py que es el dal no dal .py no me acuerdo como se llama lo mueve y funciona eso te da ventaja y desventaja en ese proyecto me da la ventaja de tener una modularidad o no depende de que ORM usaba sin embargo cuando yo quería usar el ORM Diango tenía que tener todo Diango o sea eso es el acoplamiento te conviene tener ese nivel de acoplamiento cuando lo único que querés es un ORM si bueno pongo SQL SQL Alchemy y SQL Alchemy es un bicho grande es complicado de entender a primera instancia yo por ejemplo cada vez que alguien me pregunta ¿cómo usó SQL Alchemy? hay una charla dando vuelta el autor de SQL Alchemy que habla tres horas y vale la pena de principio a fin o sea está bueno pero es complicado yo punto resumiendo todo creo que lo mejor sería evaluar más que más que tu API más que qué librerías hay que definir muy bien el contexto en el cual vas a seleccionar esa librería a grandes rasgos agarra la más popular porque si tenés la más popular vas a tener más gente a quien preguntarle más documentación y Stack Overflow siempre tiene toda la respuesta si vos o sea qué sé yo por ejemplo hay muchas veces que quise encarar cosas con Bottle porque qué sé yo porque quise hay pocas cosas comparado con Flask por ejemplo que más o menos persiguen el mismo objetivo más o menos pero no no son el mismo digamos alguna otra se finí vuelve que más o menos tiene que la respuesta más o menos que más la respuesta lo que se ha a la respuesta en el problema Gracias por ver el video.